Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 8, 40 y 42. Jesús dijo, Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Yo, de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. La reflexión de hoy se titula, El carácter divino y humano de Jesucristo, segunda parte. Veamos un tercer ejemplo en el que el hombre Jesús sobresale por su grandeza divina. En el transcurso de una acalorada conversación, el tono de los judíos opuestos a Jesús se subió y empezaron a insultarlo. Jesús los reprendió, yo honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Juan 8, 49. Más adelante subrayó la fe de Abraham, quien vislumbró el nacimiento del Mesías. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Juan 8, 56. Los adversarios de Jesús no entendieron estas palabras y replicaron despectivamente. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Entonces, de forma soberana, Jesús pronunció una de las afirmaciones más profundas del Evangelio. Antes, que Abraham fuese yo soy, se identificó con el Señor que dijo, yo soy el que soy, Éxodo 3, 14. La reacción fue inmediata. Pensaron que sus palabras eran blasfemas y tomaron piedras para lanzárselas. ¿Qué hizo entonces el Hijo de Dios? Jesús se escondió y salió del templo. ¡Qué humildad! ¡Qué humanidad! Como una persona perseguida, el que había venido a ser el salvador del mundo salió y escapó de la violencia de los hombres. No podemos ser indiferentes ante Jesucristo. ¿Vemos en él un simple hombre que despierta la ira con su mensaje de verdad? ¿O recibimos sus palabras antes que Abraham fuese yo soy? Él es el Dios vivo ayer, hoy y siempre. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. ¡Gracias!